¡No me haces! ¡Guau! Así es que va Ya Pueden estar todos Pueden dar todos No quiero yo ¡Oh! La gente está como siempre Suena culo ¡Sai! ¡Solo un bien cáncer! ¡En la casa! ¡Escúchame otra vez! ¡Así es que va! ¡Oye! ¡Eliven! ¡No te caes uno que es el ligeros Diciendo que el pato Cantando y cantando Me la vida ¡Cantando que el pato! 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 ¡Porque les cachamos ¡Depretadero flow! ¡Aquí se puede kah게요89 ¡Una vez más ahora en acción! ¡Solo pagaste algo mi presentación encima ¡Ajá! ¡Qué! ¡Que lo que hay! ¡Donde está la gente que le gusta el rap! ¡Suscríbete al canal!